Muy buenas Che, nuevamente en Asturias, una semana más y paisajes increíbles. Se fue la nieve, pero miren lo que tengo atrás mío. Además de la playa de la Ballina con su antiguo molino de agua, estuve visitando otras playas del Consejo de Cudillero. Entre las que obviamente se destaca una maravilla inigualable, la Playa del Silencio. De todas formas, claro está que si te gusta el trekking, las playas de rocas y los acantilados, con este litoral es muy difícil quedarse con una sola playa. Gracias.